hey hey qué tal qué tal amigos bienvenidos a esto que es su canal report on the road y el día de hoy bueno el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en las instalaciones de el gatz lo que es el gran red trucker show o algo así por ahí chiste es que es el truck show más grande de todo el país es el truck show que se celebra en la ciudad de dallas en el centro de convenciones y bueno tuve que esperar básicamente todo el día porque este había mucha gente había mucho bullicio ya mucho ruido no se podía grabar absolutamente nada lo intenté un par de veces pero este la misma la misma gente el ruido no se permite que se capte bien el sonido así es que bueno quise esperar hasta que hasta el final ya básicamente ya cerraron las instalaciones ya este ya se fueron todos los expositores salvo una que otra persona que andan ahí limpiando o ya se van pero bueno este les recomiendo siempre que anden por la ciudad de dallas en los días veintitantos más o menos de agosto estamos 24 de agosto bueno pues pasen por aquí por el centro de convenciones y lleguen a este truck show es un excelente lugar una excelente ubicación está muy padre y este hay mucho estacionamiento incluso este hay un estacionamiento que está cerca de aquí donde están mirando carros de este transportes es cerca de la feria donde están las instalaciones de la feria de dallas y hay transportes todo el día para que venga la gente a disfrutar de este truck show el área está gigantesca es una exposición mucho mucho muy grande hay también área de exhibición de los truckers pero pues ya están en la parte muy atrás este ahorita ya va como quien dice ya voy de salida y pues quería nada más hacer este pequeño vídeo para ustedes aquí con esta tremenda petrota que tengo aquí mis espaldas este es el local de los fishers lado ahí está el local de ellos está muy muy padre hay más o menos para que hacer una idea de lo bien que nos tratan a los truckeros en esta exhibición echenle un ojo ahí todo eso de ahí es lo que llevo básicamente todo es gratis salvo una playera y otra cosa que compre realmente y este con mi dinero pero la mayoría son regalos son obsequios son tarjetas de prestación revistas plumas gorras de hecho aquí está la gorra de de iowa 80 también de free llevo gorras yo creo que de roadmaster llevo gorras de el tía y llevo gorras de un chorro de gorras la verdad es que este nos tratan muy bien esto es un show es una muestra comercial básicamente hecha para los truckeros hecha para los sonor operadores especialmente porque aquí agarras muy buenas oportunidades muy buenas ofertas incluso hay bolsa de trabajo para todos aquellos que andan buscando jale bueno pues aquí pueden aprovechar y éste conseguí un trabajo hay un área especializada en este caso es la parte al último donde éste están las compañías más grandes a nivel nacional que éste están contratando choferes igual les recuerdo yo estoy requiriendo un chofer para manejar los 48 estados la base está en el paso texas y pues pueden igual contactarme mandando un mensaje estamos a la orden y pues yo ya me voy porque también aparte de todos estos regalos también a los choferes nos dan estos pequeños boletitos en esta ocasión uber este la los brokers de uber son los que se pusieron guapos y pues vamos a la barbacoa que está aquí a espaldas del centro convenciones y un poco de música en vivo y cosas de esas así es que hay que ir a dejar eso en el camión una trapeadilla y fuga bueno yo los dejo sin antes recuerden de like suscribirse campanita dejen un comentario soy javier soy el report esto es el road en este día es el camino aquí estamos desde bien temprano son las cinco y media de la tarde ya me voy vamos